Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Manu, el día de hoy les traigo una reseña de una fragancia de la casa de Burberry exclusivamente para todas las damas que se lanzó en el año 2018 y es Burberry 4 Hair Sin esperar más, vamos con la reseña Burberry 4 Hair fue creado para la mujer delicada, para la mujer tierna, para la mujer tímida ¿Por qué digo esto? Porque uno, cuando uno ve la botella, la ve una botella sumamente delicada que parece que hasta se va a romper El color es un color rosado, de repente en el video no se logra ver correctamente, pero es un rosado muy bajo Recuerdo que cuando la olimos, mi novia y yo, estábamos, perdón, en una perfumería en la capital y nos gustó, pero el tema es que costaba demasiado caro y en ese momento ya habíamos hecho unos gastos y creo que no merecía pagar tanto Esta fragancia, como lo vuelvo a repetir, se lanzó en el año 2018 y recién llegó el año pasado a la perfumería que fue lo que nos comentaron que recién había tenido este arribo Entonces dijimos, ya para la próxima oportunidad, de repente por ahí encontramos una promoción algo más económico para poder comprarla Sin embargo, optamos por una tienda online en Perú Este frasco es un eau de parfum de 100 mililitros Se dan cuenta, se ha usado regular No sé si es que se logra ver ahí en el video Esto a mi novia le queda, pero espectacular Les voy a comentar un poco, no todas las notas que contiene, porque tiene varias notas pero sí les voy a describir qué es lo que yo le percibo Las notas que tiene son frutos rojos en la salida Vamos a aplicarlo mejor para poder hablarles de ello Se sienten frutos rojos en la salida Yo le podía hasta sentir lo que es fresa, lo que es la frambuesa, también lo que es cereza Y tiene un toque ácido Un toque ácido que yo creo que le aporta un poco de frescor en la salida No es una fragancia fresca 100%, pero sí tiene una salida un poco refrescante, chispeante Con bastante brillo Frutos rojos es así, tal cual, como sale con esa lima o ese limón ácido Luego Se va sintiendo una parte Yo le podría decir como que Almizclada Y también las maderas que salen a relucir Está la cachemira también que se siente Algunas notas más de madera Mujo de roble también Pero Si yo dijera Tres componentes que tiene esta fragancia Para que más o menos se den una idea Son frutos rojos Tienes también Las rosellas negras que se sienten bastante Tienes también lo que es Las maderas Y lo que es el almizcle Este perfume Yo como lo comenté al inicio Para quien está enfocado En verdad para todas las mujeres Pero el aroma El aroma que esto Emana Esto Proyecta Es una proyección De Dulzura De chica tímida De Como decir No voy a comerme al mundo Sino un poquito más Pegado a ella No sé si es que Si es que me dejo entender Pero es la manera como yo lo Yo lo percibo Es un aroma tímido Un aroma delicado Sumamente delicado Afrutado Este perfume Me parece que Explota en almizcle El almizcle Me da la sensación De que le da ese toque Un poco de atalcado Le da esa parte aromática La fragancia Que realza Esos frutos rojos Y realza También un poco La madera La madera No es una madera Robusta No es una madera Fuerta Es una madera Delicada Tal cual Como lo he venido Diciendo sobre este perfume A mi novia Más o menos En lo que he estado Yo Sintiéndole el perfume Tiene buena duración La duración que tiene este perfume Por lo menos En su piel De ella Que tiene muy buena piel Muy buen pH Le está durando Un alrededor De 8 o 10 horas Las dos Tres primeras horas Proyecta muy bien Y me he dado cuenta De que cuando llegaba De trabajo Botaba ráfagas De este aroma Y yo le decía Ah Te has echado Burberry for hair Si me decía Es porque se sentía A esa hora O sea Estamos hablando De 8 de la mañana Que se iba a trabajo Y no regresaba Pues hasta la 1 1 de la tarde Y era ahí Cuando se me acercaba Me saludaba Y era como que Botaba Emanaba Ráfagas De este aroma Me ha encantado Bastante Lo noto Bastante juvenil Y al mismo tiempo Bueno Lo pueden usar Personas de cualquier edad Yo no le pongo No le pongo edad A las fragancias Sin embargo Si es un aroma jovial Un aroma juvenil El uso que se le puede dar A esta fragancia Yo la siento Totalmente versátil Es una de las fragancias Que tiene mi novia Que para mi Es Explota en versatilidad Porque se puede usar Durante todo el año Si de repente Para climas fríos Frío, frío, frío Frío al extremo Si optaría Por otra Otra fragancia Pero si va muy bien En primavera Lo ha usado En verano Y no es un aroma Que sea Pues Muy abrumador Sea muy invasivo Muy incisivo No, más bien Lo que Proyecta Como lo vuelvo a repetir Es un aroma delicado Un aroma tenue Muy suave Le puede sacar El jugo A esta fragancia Es una fragancia Que en mi opinión No es para nada Aburrida La puedes usar Como fragancia firma Si La puedes usar Para salidas casuales Si Puedes ir al cine Con esta Puedes ir a oficina Con esta Puedes ir de repente A una discoteca Con esta Yo creo que este perfume No disentona para nada Si por ahí He estado viendo Que hay ciertas críticas Con respecto a la duración Y que Hay muchas que dicen Que le huele a yogurt Bueno Particularmente Eso no es lo que Yo le he percibido Le he percibido a mi novia Sino Un aroma Como le digo Un poquito acidito Dulcecito también Y amaderado Entonces Yo creo que esas Tres Maneras de percibir Un perfume Que está lo ácido Está lo afrutado Está también lo O sea Lo cítrico Afrutado Y también lo amaderado Yo creo que esto Le da la versatilidad Que uno espera De un perfume A mi olfato Este perfume Si lo recomendaría Sin embargo Invito a que lo prueben Antes de comprarlo Si tú eres una mujer Delicada Una mujer Que No busca De repente Por ahí Atacar con un perfume No busca Hacerse notar Y Al mismo tiempo Ser discreta Y ser Tímida Este perfume Va De las mil maravillas Eso fue todo Con respecto a la reseña De Burberry for Hair Espero que les haya gustado Y chicas Pruébenlo Y hombres Caballeros Regánlénselo A su novia Los espero En un próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!